Chicos, bienvenidos a Así Soy, mi nombre es Mariela Pocurul y ahorita tengo aquí a los chicos de Los Rumberos que van a traer toda su buena música, vibra y todo ese feeling que se vive en el escenario que próximamente estarán aquí en Monterrey en el foro Teams, ¿verdad chicos? Completamente, estamos muy emocionados de cerrar nuestra gira de puerto en puerto en Monterrey. Este, el año pasado tuvimos la oportunidad de tocar en el Pal Norte, estuvimos, estuvo increíble el show pero este, pero este show que vamos a dar pues ahora sí que no hay límite de tiempo, no hay límite de rumba así que nos vemos en el foro Teams el 24 de febrero. Es que la vibra que se vive en conciertos ahora sí que por individual y la vibra que se vive en un festival es totalmente diferente porque tenemos a lo mejor lugares más reducidos pero son fans son de hueso colorado y están siempre cantando, siempre parados y a la diferencia que un festival pues se van agregando nuevos fans porque llegan, a lo mejor no los conocían pero pues todo ese ritmo que ustedes tienen hacen que se vayan conectando seguidores. ¿Para ustedes qué prefieren? ¿Estar ante una gran cantidad de público o algo más reducido y estar más en contacto o qué? Yo no diría que prefiero uno sobre de otro, yo digo que más bien este, es bueno conocer la diferencia y saber qué tienes en las manos, ¿no? Este, entender que en un concierto tuyo tienes un poco más de tiempo, no sé, nos podemos relajar Arlet y yo y hablar un poquito más tiempo en el micrófono, es decir, saldrá mucha tontería entre una cosa y otra pero te da chance de conectar más con el público. Y en un festival, como dices, te está descubriendo un público nuevo, entonces ahí creo que hay unas ganas de decir vamos a tocar lo más que podamos porque al final del día ese público nuevo tal vez no conecta tanto con la bachata que estás tocando pero después te vas a aventar un reggae, una cumbia y con eso se iba a conectar, entonces quieres darle un abanico mucho más grande y rápido de lo que tienes y de lo que le puede gustar en cuanto a música. Este, pero creo que pues sí, entender eso hace que podamos aprovecharlo y así como tenemos la dificultad de en un festival tener que reducir el set, ¿no? Porque pues tenemos tiempo limitado y a ver qué canciones quitamos entre las que nos gustan entre las que la gente quiere escuchar, tenemos que apretarnos un poquito más pero pues tienes público nuevo. Y en el otro tenemos más tiempo aunque tu público sea limitado, es un público muy cercano y muy fan. Y ahorita que lo mencionas, hay que buscar qué vamos a dar tanto en un concierto de ustedes o un festival porque ya son seis álbumes, ya llevan una historia, un buen camino recorrido y yo sé que hay canciones que solamente los fans de hueso colorado es porque reproducen de principio a fin cada álbum. Pero hay canciones que a veces se quedan y que, ¿sabes qué? ¿Por qué esta no se ha despegado? ¿Por qué? ¿Qué le ha faltado? Y ustedes dicen, ¿sabe qué? Es la que le vamos a echar más ganas a lo mejor incluirlos en el próximo tour o en este que ya estamos terminando. ¿Cuál es esa canción que dice, ¿sabe qué? Hay que volverle a dar su segundo aire. La de, no sé, Ninguna es una canción con la que encontramos nuestro sonido. Fue la primera como que dijimos, ah, mira, por aquí está padre, donde vimos un cambio en las escuchas de nuestras plataformas, de nuestras redes, en los shows de nuestros fans. Entonces yo creo que si hubiera una sería esa, se llama Ninguna canción. ¿Y por allá, Paul, qué piensas? ¿Cuál? Pues no sé, está interesante pensar que hace 10 años estábamos grabando nuestro primer disco, entonces estaría bueno igual ir rescatar algunas de esas, alguna del primer disco y meterle, no sé, a ver cómo sonaría, no sé, cuál sería el primer disco, Mueve tu cinturón, una de esas que eran más espaciales y más raras y nos gustaban. Igual hacerlas un bolero tal vez o algo así. Porque se ha dado que hay agrupaciones, igual que ya tienen sus buenos añitos, retoman cierto álbum y lo ponen tal cual en un concierto. ¿Ustedes creen que a lo mejor sería viable que a lo mejor unas dos fechas, tres fechas de que, ¿sabes qué? Vamos a agarrar este, el primero, el segundo álbum para darle el recorrido de principio a fin y que ver nosotros también cómo hemos evolucionado. Porque al final de cuentas, si ustedes se pueden escuchar sus primeros temas, como lo mencionan, a los temas que tienen ahorita, sí ha habido un cambio. Claro. No, no sé si lo haría de principio a fin, pero sí rescataría de repente alguna cancioncita, ¿no? Porque más como por honor, porque sí, lo cierto es que a través de los años más gente nos ha conocido y generalmente te conocen con algo nuevo. Es raro que te conozcan por algo viejo. Te conocen por algo nuevo y después empiezan a explorar hacia atrás, ¿no? Entonces, pues sí, dicho de esa manera, cada vez hemos crecido más, entonces más gente conoce lo nuevo. Pero estaría bueno, estaría interesante de que a ustedes que ya saben quiénes somos, ahí les va algo nuevo. No sé si de principio a fin, pero por ahí. Ahí va un poquito de nuestro pasado. Porque gracias también ha sido de las colaboraciones. Oigan, cada vez se van sumando esas colaboraciones tan buenas. ¿Quién es ahora? Porque yo sé que están preparando nueva música. Y yo me imagino que ahí nos han de traer sorpresitas. ¿Sí tenemos algo, alguna colaboración por ahí? Completamente. El 9 de febrero sale nuestro próximo disco, que es una recopilación justo de las colaboraciones que sacamos el año pasado, que fueron cinco, y nuevas colaboraciones. Entonces, sí, este viernes 9 de febrero sale tres canciones inéditas. Porque el disco se llama Todos a Bordo, porque justamente estamos invitando a colaborar a todos esos artistas que son también amigos y que admiramos mucho en estas canciones, en estas colaboraciones. Y sí, parte de esas canciones las presentaremos en el foro Teams el 24 de febrero. Pero también toda esta gira de Puerto en Puerto que ya llevamos tocando el año pasado y que no hemos tenido tiempo de presentar en Monterrey. Oigan ustedes, que aparte de la esencia que tienen del mezclar tantos ritmos latinos, sobre todo, ¿qué es lo que les han hecho diferente de todo lo que está ahorita en la industria? Porque al final de cuentas siento que aparte puede ser las letras. Pero ustedes, si los ponemos a definir los rumberos somos, ¿cómo se definirán ustedes? Pues cada vez le hemos puesto más atención a las historias que contamos en nuestras canciones, ¿no? No necesariamente son historias personales, muchas veces tendrán algo, tintes que ver con nosotros. Pero al final creo que es eso, o sea, nos gusta contar historias sin pensar en qué género es, sino que es como contar historias y usando lo que tenemos en nuestras manos, que es amigos con los que componemos nuestra propia vida y la música que nos mueve, que a veces no hace falta ponerle una etiqueta o cuál es el género o qué es de dónde lo sacamos. Es como, a ver, así se siente. Esto es algo feliste, como le llamamos, ¿no? Esto va a ser una rumbita feliz, pero con una letra triste. Esto va a ser una bachata que suena muy bonita, pero la letra también es devastadora. O esto va a ser una rumba cumbia, reggae, que está medio seductora. O sea, al final del día no le ponemos el título antes, sino que queremos mejor hacer canciones que muevan a la gente y que nos muevan a nosotros. ¿La música qué significa para ustedes? Pues varios puntos. Es un lenguaje, es otro lenguaje que como cualquier, es un idioma, como cualquier otro lo puedes entender y todo. Pero bueno, lo padre de este es que no necesariamente lo tienes que entender, te llega y te llega. Y yo creo que tanto para Polo como para mí es nuestro día a día, nuestra vida, porque nos dedicamos a eso. Tenemos la fortuna y la suerte de podernos dedicar solamente a la música. Los Rumberos es nuestro proyecto principal, pero también los dos somos productores, creamos cosas y todo es musical. Componemos con otros artistas, producimos para otros artistas. Y pues es todo, ¿no? Yo creo que. Y ustedes, ¿qué son de los que hacen rutinas antes? Bueno, no rutinas, a lo mejor alguna manda o algo para subir al escenario y que nos bajemos ese nervio y ese estrés. Porque yo imagino que aunque ya son 10 años dentro de la música, siempre sigue esos nervios de cómo me va a recibir, nos va a ir bien, estar ahí en el lugar. ¿Qué hacen en el detrás de los minutos previos al subir un escenario? Yo siempre he pensado que como obligar a la gente que está contigo a hacer un ritual es un poquito como, no es así como que, este, no está chido, porque cada quien tiene su forma de concentrarse, su forma de hacer. Lo que sí está padre que hacemos es como poner un separador. Antes de salir es todo lo que quedó atrás, déjenlo atrás. A partir de ahorita nos enfocamos en el show. Y es como juntarnos nada más. Oigan, vamos a darle con todo. Estamos aquí para tocar en vivo. Hay que disfrutar el escenario. Tanto con la gente que está en el escenario, los músicos y nosotros, como con la gente que está detrás del escenario y que gracias a ellos es posible el show. Es simplemente poner un separador y decir, este, dejamos atrás lo que está atrás. Vamos a tocar y vamos a estar presentes. ¿Cuál es el momento o ha sido esa situación difícil previa al subirse? Porque a veces tenemos, como te dicen, que pongamos un separador o que hayan tenido una experiencia que, sabes qué, batallamos para conectar con el público, pero al final no lo ganamos. De que a veces estaban como que renuentes, pero una canción y llegó esta canción para, ahora sí que elevar la energía. ¿Han tenido ese problema con algún...? Sí. Hemos tocado, hemos tocado en, no sé, por ejemplo, se me ocurre Ferias del Pueblo, donde la gente no necesariamente ha escuchado nuestra música y es como, pues, ahí les va. Esto es lo que somos. Y te das cuenta que, aunque no estén, porque no conocen tu música, aunque no estén bailando o cantando tus canciones, sus letras, no significa que no les esté gustando. Muchas veces nos damos cuenta que, por ejemplo, tocamos en Veracruz, en el carnaval, el año pasado, y estaba lleno, este... Y sí, teníamos fans y todo, pero mucha gente tampoco nos conocía. Pero después de las canciones como que aplaudían y se hicieron nuevos fans ahí, ¿no? Pero sí es, a veces, uno del escenario, pues, está así como que, oye, hay que prender esto, ¿no? Hay que transmitir. Pero yo creo que bien ensayado, confiando en uno y confiando que está tocando las cosas bien y eso, yo creo que solito se... pues, la música hace su trabajo. Y ya, por último, se viene el 24 de febrero con su música aquí en Monterrey. Todos esos regios que no han comprado el boleto para ir a verlos al foro Teams, ¿qué les dirían para que ellos, oigan, no se esperen y vayan, porque vamos a tener esto? ¿Cómo que les... qué les quieran decir? En vez de comprarse ese six, compres el boleto para venir a la rumba. Ahí se echan su chela y, además, tienen rumba. Entonces, vale toda la pena. Y para los que tengan ganas de escribirle a su ex, si no se atreven, vengan al show y les damos permiso de echarnos la culpa. Les dicen que fue nuestra culpa, que porque estábamos tocando hola buenas noches y que se les antojó escribirle. Y, pues, sí, vengan a vivir este... Súbanse al barco del viaje rumbero. Súbanse aquí para dar una vueltita, sentir euforia, sentir tristeza, sentir... este... ganas de bailar, de todo. Es lo que queremos. Estamos haciendo esto para ustedes. Nos encanta el público regio. Sabemos que gracias a ustedes va a ser un enorme show. Entre más gente venga, pues mejor la pasamos nosotros y ustedes también. Y si no tienen pareja, ahí van a encontrar, ¿verdad? Porque obviamente va a haber mucha pista para poder bailar. Hasta tríos. Eso. Hey. Pesos de tres. Esperamos y nos vemos el próximo 24 de febrero por Tierra Reyes. Excelente. Gracias. Nos vemos. Gracias. Saludos. Bye.